Coyote Club Cintacuaro liberal, tierra linda, tierra hermosa Donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Tiene su jardín central, que enfrente su presidencia Y dan por amor a los padres de la independencia Tiene su lindo cerrito, con sus cerros valentones Cuando estaban en campaña, resonaban sus cañones Resonaban sus cañones Juárez y Alcura Morelos, con los metados están Uno en el jardín de flores, y otro en el jardín central Y en mi radiodifusora, que le quise a todo dar Lo que ha sido a las mujeres hermosas del Michoacán Tiene su lindo cerrito, que parece pepear Y ahí se divisa todo, Cintacuaro Michoacán Con gusto voy a cantarle a mi tierra Michoacán Como parro yo le canto a mi novia en su ventana Le canto a las cosas lindas, porque muy linda es la vida Por eso voy a cantarle a mi tierra tan querida Soy pura cintacuarense, con mucho orgullo lo digo Para todos mis paisanos, aquí tienen a un amigo Yo le canto a sus paisajes, y a sus hermosas mujeres Cintacuaro Michoacán, de verdad que lindo es De verdad que lindo es Y zapatella el de bonito paisano Puro cintacuaro Michoacán, oiga Y que se oiga bonito ese trombón Compa Enrique López Del mirador del cerrito, se ve toda la ciudad Tres veces en el que fuiste, escrito la historia Fiestas y tradiciones, también debes conocer Nuestra fría de febrero, no te la puedes perder Soy purosita cuarense, muy auténticos señores Que lindo el jardín central, también su jardín de flores Hay en la presa del bosque, los días de semana santa Hay que ir a los arrancones, con una linda muchacha Con una linda muchacha Y échale otra vez, chino Que se oiga bonito esa guitarra Y hasta mira Tamaulipas, traigo esta alegre canción Y al sol del viejo, el sol violín Mis caras las canto yo Hay las mujeres bonitas, que son de mi admiración Y hasta mira Tamaulipas, traigo esta alegre canción Tamaulipas, traigo esta alegre canción Y hasta mira Tamaulipas, traigo esta alegre canción Y hasta mira Tamaulipas, traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es de un jardinero que corta de las mujeres Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortarle todas, me gusta hacer Mil amores El paño que tú me diste, bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste, bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste, bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste, bien de mi vida me lo han quitado Después de haberlo entregado, me dijo yo lo compré Mentira te han engañado, ese pañuelo yo lo obsequié Después de haberlo entregado, me dijo yo lo compré Mentira te han engañado, ese pañuelo yo lo obsequié Ese pañuelo yo lo obsequié Tierra caliente querida, de Michoacán a Guerrero Mi corazón no te olvida, donde quiera te recuerdo Arcelia y Altamirano Por la Pehuala y más pueblo Ahí en mi estado querido Por vejugos y luvianos Ahí en San Pedro Limón San Antonio de Rosario San Antonio de Rosario Palmar Chico y Palmar Grande También somos calentanos Hermosa tierra caliente Que abarca los tres estados Ay, como quiero mi gente Y los recuerdo cantando Viva mi tierra caliente Orgullo del calentano Ya llegó tu enamorado A que nunca te respondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte Ya no sé ni qué cantarte Yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido Que nací para adorarte Coyote Club Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Calisco Entre paderas y ríos En los altos cielos grisos Arrero y un tequilero Me he convertido en un charro Porque amanzo hasta becerros Y me muevo a buscar el jarro Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Calisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me dicen el tapatío Y zapatiene bonito paisano Lo mismo que llevo a mulas Las amanzo con manganas Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Lo mismo le brinco el chile Al fineteo a un toro Y el que quiera se lo afirmo Y verán que no les corro Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Calisco Que porque no sienten frío Si las beso como risco Me dicen el tapatío Soy de puro Michoacán Mi tierra es un paraíso Vesino de Guanajuato De Guerrero y de Jalisco Amigo de mucha gente También me da por cantar Y traigo desde mi tierra Un saludo de amistad Michoacán Soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera En aquel lindo placar Michoacán Soy de puro Michoacán Estado lindo y querido Yo jamás te veo olvidar Y échele bonito Mis estrellas De tu santa Michoacán Honrado y trabajador Tu respecha por orgullo Me gusta labrar el campo Disfrutando de su arrullo Mujeres ya ni dudar De fama en el mundo entero Las güeras son un primor Y por las morenas muero Michoacán Soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera En aquel lindo placar Michoacán Soy de puro Michoacán Estado lindo y querido Yo jamás te veo olvidar Y jala de ese troncón güero Como tú sabes Por donde quiera que voy Desecho mi voz al viento Cantando siempre canciones De mi compa Rigoberto Ya me voy a despedir Pero voy a regresar Gritando que soy señores De purito Michoacán Michoacán Soy de puro Michoacán Donde vi la luz primera En aquel lindo catar Michoacán Soy de puro Michoacán Estado lindo y querido Nunca más te he de olvidar Coyote Club Coyote Club ¡Adiós!